Obvio, aunque seas muy buen actor o muy buena actriz, pues le sale el tono natural de mamá. Muchachas, ¿de aquí hay alguna que tenga hijos? ¿A poco no? Siempre dijeron, ¡ay, mi mamá me regaña muy feo, no me deja ir, no sé qué! Y en cuanto tienen hijos, igualitas, igualitas, pero parecen recortaditas, ¿a poco no? Y así, entonces, ella se quedó con la mamá de Ash. Voy a decir algo que no debería decir en público, pero un día dijo, ¡ay, este muchacho parece que no tiene mamá! ¡Nunca salgo! Tiene razón, bueno, pues dentro de las pruebas de voz que se hicieron, se hicieron pruebas de voz para Ash, para Brooke, para Misty, para el profesor Oak, para Giovanni, pero ¿qué creen? Para el equipo Rocket no se hicieron pruebas. ¿Por qué? No me lo pregunten. La forma de trabajar de Pokémon es muy rara. A veces nos mandan a hacer pruebas de voz para un personaje y tú dices, bueno, va a salir toda la temporada o va a salir mucho tiempo en los capítulos y nada, solo sale en un capítulo. Y hay veces en que dices, ¡ah, no! Pues va a estar padre porque seguramente no va a salir más que en un capítulo y salen 5, 6, 10. Les puedo decir que el día que me dio llamado Gerardo Vázquez teníamos dos capítulos y me dijo, ¡Dianita, para que no estés triste y trabajes en Pokémon, digas que trabajaste en Pokémon, te doy un personaje así como tú quieres ser! Porque para los que no lo sepan, mi mamá es pelirroja y yo nunca tuve el cabello rojo. Entonces yo siempre quise ser pelirroja y los ojos azules son bonitos, ¿no? Ni modo, aquí hay tanta gente de ojo azul como yo, entonces todos queríamos tener ojo claro, ¿no? Y entonces, me dice, es así como tú quieres ser, pelirroja, sin pecas y de ojos azules. ¡Ah, pues está padre, ¿no? Sí, yo también, yo quiero ser así. Voy viendo a la pequeña y hermosa Jessy y de pronto dije, ¡guau! Es el papel de mi vida y todavía se ríe de mí y me dice, bueno, puede que nada más salgan dos capítulos, ¿eh? No te ilusiones mucho. ¿Quién nos dijera que 19 años después, estamos aquí celebrando el aniversario de Pokémon? ¡Hola, hola! Bienvenidos. Sigan llegando, sigan juntándose. ¡Ah! Ya me dijeron que estoy muy adelante, está bien. Bueno, al rato me bajo por allá para saludarlos más de cerca a ustedes, ¿sale? Bueno, aquí está bien, pequeña. ¿Ya estoy mejor aquí? ¿Sí? Bueno. Bueno, resulta que quien nos dijera que ese personaje para el que no hice prueba de voz, para el que supuestamente iban a hacer dos capítulos, ha trabajado más que muchos de mis compañeros. Ah, eso sí, nos repetimos hasta el cansancio, porque solo decimos el lema del equipo Rocket. ¿Qué les parece si empezamos a jugar? ¿Les gustaría decir el lema del equipo Rocket conmigo? Necesito una Jessie y un James. Levanten la manita. Pásate, James. Chicos, chicos, necesito una Jessie de por allá atrás. Necesito una Jessie, por favor. ¿Sí? Mira, él va a ser mi James. Súbete, corazón. Necesito una Jessie por allá atrás. ¿Quién quiere decir el lema? Ándale, muñeca, súbete. ¿Quién quiere decir el lema del equipo Rocket original y quién quiere subir? ¿Quién? Me falta una chica. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Órale. ¿De veras no quieres? Si no lo digo yo contigo, mi vida, ¿cuál es el problema? Perfecto. Sube, corazón, porque es para hoy. Ajá. Bueno. Vamos a ver. Nadie se animó a hacer una Jessie. ¿Cómo te llamas, corazón? Víctor. Hola, Víctor. Un aplauso fuerte para Víctor, por favor. Gracias, gracias. ¿Qué creen? Por ahí acabo de ver un gato. Un gatito muy bonito y muy latocito. ¿Te sabes bien el lema? ¿Sí? ¿Qué te parece si invitamos a Gerardo Vásquez a que nos acompañe a hacer el lema del equipo Rocket? Hola, mi niña, ¿cómo te llamas? Aide. Aide. Aide, grítame, ¿eh? ¿Sale? Bueno. ¿Qué les parece si a la cuenta de tres hacemos el lema del equipo Rocket? Una, dos, tres. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta las estrellas. Para proteger al reino de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. ¡Jesse! ¡Jay, M&M's! ¡El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Rinance Aurao, prepárense para luchar! ¡Ay, madre! ¡Miauta, así es! Muy bien, Víctor. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Por qué no hablamos? ¿Nos faltó uno? ¡Wow, Buffett! ¡Ah, nos faltó Buffett! Tienes razón. Ese es otro anexo que fue muy divertido que llegara. Porque, además, es muy cierto que hay Pokémon que se han ido y Pokémon que se han regresado. Y dentro de los Pokémon que han regresado, porque son tan lindos, encontramos a Wow, Buffett. Tienes razón, Víctor. Les vamos a hacer un regalito, ¿sale? Pero antes de que se vayan, Ger, ¿estás por ahí? Ger, ¿quieres subir con nosotros a decirle para el equipo Rocket? La verdad es que nosotros decimos muy poquito. Pero, para que ustedes hagan, tú hagas a James, yo a James y... Por favor, un aplauso muy fuerte para Gerardo Vázquez. Por favor, esta es una entrevista exclusiva. Señor Meowth, ¿cuántos años tiene? No, pues ya tiene muchos, ya como 20, casi un montón. Ya está bien rico ese Meowth. Ah, no, no está tan rico. Señor Meowth, quisiéramos preguntarle. Me veo distinto aquí que en la tele, ¿no? Un poquito distinto, ¿verdad? Pero es el mismo corazón hermoso. Señor Meowth, contéstenos una pregunta. Todos los que son muy fans de Pokémon, saben por qué habla. Pero querría contarnos, ¿por qué habla Meowth? Por amor. Todo es por el mendigo amor. ¿Cómo que por el mendigo amor? Sí, pues me enamoré de una persian que no me pelaba y entonces, como a ella le gustaba hablar, esa Meowth sí, le gustaba cómo hablaban los seres humanos y yo aprendí a hablar para gustarle. A ver, a ver, a ver, a ver, explíqueme bien, niño Meowth. Sí. ¿Usted se enamoró de la persian? No, de una Meowth sí. Ah, de una Meowth sí. Y entonces, ella estaba enamorada de los humanos porque hablaban. Sí. ¿Y usted aprendió a hablar para que le gustara? Mira, señoras y señores, tan babas. Sí. Sí. Y entonces, ¿por qué no se hizo novio de esa Meowth sí? Porque le gustó en persian. ¿Le gustó más el persian que usted? Sí, me diga. Pero ella tenía un novio que hablara como los humanos. Pues sí, pero quería un persian. Ay, qué mal. Un aplauso, por favor, para Gerardo Vásquez. ¡Yo! Vamos a jugar con los muchachos. Él va a ser mi James, este... ¿falso? Y usted y yo vamos a decir nuestro lema. Claro que sí. ¿Les parece bien? Una, dos, tres. Prepárense para los problemas. Y más vale que temas, ándale. Y más vale que temas. Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta las estrellas. ¡Yes, sí! James. El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. ¡Muy, así es! ¡Wow, Buffett! ¡Bravo! ¿Qué se siente, Víctor? Que te tomen la foto este para allá. Hazlo que te tomen la foto así que nos vean así todos. ¡Vente, vente! Tómenle la foto. ¡Ya nos vamos a dormir, Víctor! ¡No, no, 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 no! ¿Te quieres quedar con nosotros o te vas a sentar un ratito y al rato nos vemos? ¡Es que tengo un tlacoyito allá atrás que me está esperando! ¡Ah, yo sé, yo sé! Bueno, ¿está bien? Muchas gracias. Un aplauso fuerte. ¡Bien! Por favor, que nos hizo el favor de acompañarnos con el lema. A ver, Víctor. Espérenme, soy medio inútil con estas cositas. ¡Ah, mira, qué bien! Gracias, Víctor. A ver, mi vida. Te voy a regalar una postal a ti y otra postal a ti. Muchísimas gracias. ¡Denles un fuerte aplauso, por favor! Vamos a seguir jugando. ¿Les parece bien? ¡Ah, ese ya lo tengo! ¡Ese ya lo tengo! ¡Ah, que me haga para atrás! ¿Cierto? Bueno, vamos a seguir contando la historia de Pokémon. Entonces, ese personaje que solo iba a ser de dos capítulos, ha caminado con ustedes durante 19 temporadas. En donde hemos reído con Jessy, nos hemos peinado de formas diferentes con Jessy. No sé si se acuerdan de todas las temporadas. Seguramente ustedes son fans desde las primeras, ¿verdad? Ajá. Si se han dado cuenta, la han cambiado de dibujo. Es diferente, es más bonita cada temporada. Y además tiene una voz perfecta. Bueno. Resulta que de pronto hay capítulos que son muy importantes o muy, muy especiales para nosotros. Por supuesto que hacemos nuestro trabajo con mucho cariño. A mí me encanta. Debo confesarme, friki Pokémon también. ¿Yo? ¿Debo decirlo? Me encanta. Yo todavía no juego Pokémon GO, pero lo voy a hacer. Seguramente este domingo empiezo. Pero lo más bonito es que de pronto ha habido episodios que han sido muy importantes para cada uno de nosotros. En mi caso, les puedo contar que fue muy especial cuando en una Navidad a Jessy, en vez de regalarle cosas, Mr. Jinx se lleva su muñeca. ¿Se acuerdan de ese episodio, verdad? Ajá. Fue un episodio muy, muy triste. Pero además fue muy bonito porque Mr. Jinx le acabó explicando que se había llevado su muñeca para arreglarla. No porque se la quisiera quitar. Ese fue un episodio que a mí me llegó mucho. ¿Por qué no me pregunten? Pero me gustó mucho. Otro capítulo muy importante fue donde cuentan la historia de que Jessy había sido enfermera en un centro Pokémon. Si son fans, se lo saben, ¿no? Pero otro que me divertí muchísimo, mucho, mucho, fue cuando el pequeño Moltres se llamó el Guajolotón Macías. Muy divertido. En esa época todavía grabábamos los tres juntos. Y entonces yo soy muy seria y muy babas. ¿Ya oyeron cómo me dijo mi auto, no? Entonces ellos son muy divertidos, muy divertidos los dos. Entonces de pronto jugábamos a decir cosas. ¿Se acuerdan que antes podíamos decir muchas cosas muy simpáticas? Bueno, cuando campeón de compañía, no de doblaje, sino compañía dueños, fue cuando ya no pudimos decir muchas cosas que a ustedes les gustaban. Pero en ese entonces grabábamos juntos y pocas veces nos decían, no, quítenlo, no, no se va. Entonces resulta que en ese, estábamos grabando y James se viste de Moltres. Y dice, terminan de grabar, dice, soy Moltres. Termina y dice Pepe Toño, ¡Ah, no! Es que es el Guajolotón Macías. Y entonces Gerardo, que era quien la dirigía entonces, le dijo, no, no, espérense, espérense. Vamos a grabar otra vez, pero ahora que sea el Guajolotón Macías, que es como ustedes lo conocen. Así, así fueron surgiendo muchas de las cosas graciosas que a ustedes les gustan tanto en el equipo Rocket. Ahora, todo el mundo cree que hablamos más de lo que hablamos. Todo el mundo cree que hablamos mucho, que salimos mucho. La verdad es que solo decimos el lema. Pocas veces nos toca hablar mucho. ¿Y qué me dicen en las películas, no? Somos tan babas, que les ayudamos al equipo, a los bobetes. ¿Se han dado cuenta, no? O sea, eso no es maldad. Me queda claro que no es maldad. Pero ahora vamos a hacer otro jueguito. ¿Qué les parece? Bueno, seguramente se saben los primeros 103 personajes Pokémon. ¿Saben que no hay Pokémones? Son los Pokémon. ¿Quién me dice 10? Ven, 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 el que brinco. Acércate a la orilla y que te pasen. Pero bueno, mi vida, porque es para hoy. Sí, tú para acá. Dije orilla. Dije orilla. Bueno, necesito otra persona que me dé otros 10 Pokémon. Ándale, pues, tu chamaco. Acércate a la orilla y que te digan. Eso. Córrele, muchachos, porque es para hoy. Eso, muy bien. Bueno, ustedes me van a ayudar a contarlos. Pero, ojo, no se valen las evoluciones. Si digo Meowth, no puedo decir la Meowth y ni la que sigue. Sale, hola, bienvenidos, ¿cómo se llaman? Daniel. Daniel, ¿y tú? Mauricio. De un lado y del otro, por favor. Solo así me rodeo de chicos guapos. A ver, háganse más para acá. Dani, Mauricio. Los dos me van a dar 10 Pokémon. Pero no se vale que me den... Y cansar, bla, bla, bla. Sí, o sea, tienen que ser distintos. Sale. Bueno, empezamos con Dani que llegó primero. Sale, no, no. El micrófono es mío, chato. Sale. Bueno, vamos. Por favor, vayan contando los Pokémon y si hay alguno repetido, me dicen. A ver. Los digo los 10 seguidos. El primero. Sería Charmander. Charmander. Charmelio, no, porque es evolución. Ah, entonces. No quiero evoluciones. No, no, no. Charmander. 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 Volvasor. Volvasor. Squirtle. Squirtle. Solo deben de ser de la primera generación. De la generación que quieran. Pero no me puedes decir la evolución de los que te gustan. Tramposo. Lleva tres. Sinda Quill. Sinda Quill. Chicorita. Totodile. Totodile. Sanders. Sanders. Nidoran. Nidoran. Slowpoke. Slowpoke. Victriven. Victriven. No se tramposo. Esperen, sí. ¿Cuántos llevan? ¿Ya son los 10? ¿De verdad? ¿A que no te sabes así las tablas de multiplicar, verdad? Sí. Echo. Un aplauso para Daniel. Determe tantito, por favor. Un aplauso para Daniel. Baja corazón que te acompañen. Gracias. A ver. Víctor, me dijiste, ¿verdad? Mauricio. Este, Federico. Este, Luis. A ver corazón. Mau. Hace para acá que no te tapen los muñequitos. A ver. 10. No puedes decir ninguno de los que ya dijo David. Y no se vale que me digas evoluciones. ¿Sale? Bueno. Me hacen favor de contarlos. A ver, el primero. Pip-lop. Pip-lop. Chim-cham. Chim-cham. Pum-cabu. Pum-cabu. Ah, ¿verdad? No es que sea traductora. Les digo cómo se dicen de adebera. Para que no les mientan. A ver, Pum-cabu. Trevenant. Trevenant. Greninja. Greninja. Oh, y tú eres de las últimas generaciones. Del Fox. Del Fox. Ese es Del Fox. Quiladín. Quiladín. Cernéas. Cernéas. Dianz. ¿Cuál? Dianz. Ah, Dianz. 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 Ah, Dianz. Dianz es la muñequita de la película, ¿no? Rals. Rals. Te falta uno. Te falta uno. Grandito. Bien, muy bien. Aplauso para Mau. Un aplauso fuerte para Mau, por favor. ¿Escucharon lo último que dijo? ¿Oyeron el nombre del último Pokémon? Blandito. ¿Lo conocen? Ah, yo no tengo permiso de decir cosas que no saben, pero el próximo se llama Blandito. Ups, lo dije o lo pensé. Pues nada, tengo tres temporadas dirigiendo Pokémon. Y el último Pokémon que ha salido, que se llama Blandito, aquí se va a llamar Blandito. En España se llama Bland, 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 Blandecín o algo así. Aquí se va a llamar Blandito. No se llama así. Les voy a contar el chisme. Resulta que ustedes conocen a los personajes de la nueva generación, ¿verdad? ¿Se lo saben? ¿Alguien me quiere venir a decir los nombres de los tres amigos nuevos de Ash? Súbete para acá. ¿Por dónde te digan? Ahorita. Ahorita, ahorita. Hay mucho, mucho. Corre, conejo. Eso. Date la vuelta, corazón. Eso. Bueno, quienes son muy fans del nuevo Pokémon, saben que cambiando de liga, Ash siempre cambia de amigos y de Pokémon. Y en esta ocasión, corre, conejo. Ya te vi, todavía no. ¿Dónde andas? Ven, corazón. Vientos. ¿Cómo te llamas, pequeño? Me llamo Ricardo. Ricardo, gritanos. A ver, son Bonnie. Sí. Clemon. Clemon. Y Serena. Y Serena. Y Serena. Muy bien. ¿Sabes cuáles son sus Pokémon? El de Clemon tiene un Bonelvi y un Chespin. Que aquí entre nos son mis Pokémon favoritos, que no son de Jessie. Y tiene también un Deden, pero el Deden lo cuida. Deden-Ey. 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 Deden-Ey no es de nadie, te cuento. Se supone que lo encontró Bonnie, pero Bonnie es tan chiquita que no puede ser entrenadora Pokémon hasta después de los siete años. Después de los diez años. Y como tiene seis, no puede cuidarlos, pero le pide a Clemon que se lo cuide mientras ella llega a ser entrenadora. Pero ella es dueña de Chespin, ella es dueña de Deden-Ey y es dueña de Blandito. Y Serena tiene a Fennekin y a Pancham. Pancham, el pandita, exactamente. Esos son los Pokémon y los nuevos amigos de Ash. En efecto. Bueno, pues, ¿te quieres quedar aquí o quieres que te cuente el chisme desde allá abajo? Ah, bueno. ¿Me recuerdas tu nombre, corazón? Ricardo. Toma, Ricardo. Muchas felicidades. En efecto, bien nos dijo, espérate, espérate, espérate. ¿A dónde vas? Como bien nos dijo Ricardo, los nuevos amigos de Ash son Bonnie, son Clemon y Serena. Serena enamorada de Ash. ¿Qué vamos a hacer? Les están escasos. Bueno, entonces ya nos contó un poquito Ricardo de por qué Bonnie no puede tener Pokémon todavía, pero tiene muchos. Se los cuida su hermano Clemon. Ajá. Bueno. Bueno, resulta que mientras se despide de nosotros, Ricardo, denle un fuerte aplauso a Ricardo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces resulta que cuando Bonnie encuentra a Blandito, le pone así porque lo siente así como muy suavecito, así como dulcecito, apachurrable. Pero en realidad es una prueba de laboratorio. Están experimentando. Ay, yo quiero ese. Me voy a robar ese Pokémon. Sí, 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 el tuyo. Ese. A que me haga para atrás. Perdón. Resulta que es una prueba de laboratorio que se les escapó al equipo X. El equipo X van a ser los malos de verdad. El equipo Rocket no son malos. Son lindos y son tiernos. El equipo X sí son malos. ¿Alguno de ustedes se sabe los nombres de las cuatro chicas del equipo X? ¿No? ¿No? ¿Nadie se lo sabe? Son Aliana, Celosia, Xerosic. Ay, ¿cómo se llama la morada acá? Bueno, son cuatro. Y ellos están buscando a Blandito. A Blandito se les escapó con otro que se llama Sigurad. Y entre ellos van a buscar la mega, mega evolución. ¿Alguno de ustedes ya atrapó algún Pokémon que pueda mega evolucionar? ¿No? ¡Órale! ¿Qué nivel están? ¡Ájale! Ya estás hasta arriba. ¿Tú también? Se la han de pasar jugando todo el día, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más podemos preguntar del equipo Rocket? ¿Se acuerdan que hubo un equipo Rocket alterno? ¿Sí? ¿Quién se sabe los nombres del equipo Rocket alterno? Pásate, corazón. De ahí atrás. De ahí atrás. Tú, 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 tú. Sí, sí, tú, tú. En efecto, resulta que todo el tiempo. Hola, ahorita te subo, niña Ash. Que todo el tiempo los Pokémon cambian, los amigos de Ash cambian. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el maravilloso equipo Rocket no cambia? Porque son muy simpáticos. Y además porque sí hubo un intento por parte de los dibujantes de cambiar al equipo Rocket. De ahí nació el hermoso traje negro, ¿se acuerdan? Ajá. ¿Ya estás por aquí? Vientos. Hola, ¿cómo te llamas? Salvador. Ah, mira, este sí desayunó. Hola, Salvador. ¿Qué nivel de Pokémon Go eres? No juego Pokémon Go. Vientos. Eres de los míos, a la antigua. Bueno. ¿Tú sí te sabes cómo se llama el otro equipo Rocket? Son Cassidy y Boch. Exacto. Boch y Cassidy. Muy bien. Te voy a hacer un regalito. Sácalo tú, mi vida. Ahí está. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para Salvador, por favor. Porque de todas las temporadas de Pokémon, son el equipo más aburrido. Entonces, como son tan aburridos, no pegó. Si no, yo creo que nosotros ya nos hubiéramos despedido del equipo Rocket original. ¿No crees? Muchas gracias, Salvador. Un aplauso, Salvador. Muchas gracias. A ti, corazón. Bueno, y seguimos platicando historias de Pokémon. Dentro de todo eso, ay, se me olvida, me quiero hacer más adelante, perdóname. Resulta que salen muchos personajes que son familiares. Seguramente saben quién es el familiar del profesor Oak. Córrele, córrele, córrelecito. A ver, niña, pásate para acá. Pásate para acá, niña. Pero por acá atrás, porque si no me la van a regresar. Por allá atrás. Dile a la niña de los sombreritos que te pase. Córrele, mi vida, que es para hoy. Córrele, córrele. Oye, mi vida, ¿sabías que era especial de Pokémon? Entonces, ¿por qué vienes disfrazado de Naruto? No, no, aquí hay un error. No puede ser. Hola, ¿cómo te llamas? Daniel. Hoy se levantaron temprano todos los Daniel, ¿verdad? ¿Por qué vienes de Naruto? Es lo único que encontré de último minuto. Pero podrías haberte hecho un traje de Pokémon. La universidad no me dio tiempo. Mira, mira, podrías haberle robado una cachucha y podrías venir del bovete Ash. Ajá. Te pones unos huesos encima de pollo y ya eres un Pokémon extraño, ¿no? ¿O cómo? Ven, 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 ven. Ahora sí, muchachos. Las piedras que les pedí que trajeran contra Ash. Hola, mi vida, ¿cómo te llamas? Carla. Carla, ¿cuántos años tienes, Carlita? Ocho. Oye, cuéntame, Teo. ¿Te gusta Pokémon porque te gusta o porque a tus papás les gustaba verlo? Porque me gusta. Vientos, eso es todo. Mira, tienes que deshacerte de cosas como estas. Señora, ¿dónde está? Ahí le va su cosa fea. ¡Ah! ¿Esto? Esto tampoco es de niñas bonitas. No, bueno, esta no te la puedo zafar. Eso tampoco, señora. No le enseñé malos ejemplos. Vístala con una falda bonita blanca hasta acá. Con un cabello rojo precioso hasta acá. Son de muy buen gusto. Y le falta que le ponga una R aquí en la pancita. Se va a ver más bonita. ¿Cómo la disfraza de Ash? A ver, a ver. ¿De veras te gusta mucho Ash? Sí. ¿Es tu favorito? Mi favorito es Serena. ¿Serena? ¿Y cuál te gusta más? ¿Su pelito cuando era largo o como esta hora? Como esta hora. ¿Así muy, mucho más moderna te gusta? Sí. ¿Y a ti te gustaría jugar compitiendo como entrenadora de Rijorn? Sí. Ah, eso es muy bonito. A ver, vamos a darle un aplauso a la pequeña. Le vamos a regalar una postalita. Pero de veras, la R en la pancita es más bonita que una cosa rara acá arriba. Se la mando, señora. Con cuidado con la nena, por favor. Devuélvanse a su mamá. Ay, levántame eso. A ver, David. Daniel, perdóname. Entonces, me decías que aunque vienes disfrazado de Naruto, eres fan de Pokémon. Sí. ¿Cuántas temporadas te has chutado? Todas. Todas, todas, todas. ¿Puedo hacer una pregunta escabrosa? Sí. Bueno. ¿En qué capítulo dice Jessie? Cuidado, James. No te hagas esto. Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente? De repente cuando estamos aquí, hay gente que nos pregunta esas cosas. No se puede, de verdad. Yo soy fan Pokémon. Tengo muy buena memoria. No me acuerdo de todo eso. No nos hagan esas preguntas. No seas gachos. No. Ah, bueno. ¿Para qué te subí? ¿Qué te iba a preguntar? Ah, ¿quién es familiar del profesor Oak? Gary Oak. Gary Oak. Gary Oak. Muy bien. Él debería también estar aquí hoy y esta mañana, ¿verdad? Pero bueno, nos encontramos otras cositas. Mi vida, muchas felicidades. Baja. Un aplauso, por favor. Oigan, yo puedo platicar todo el día. Estoy acostumbrada a hablar hasta por los codos. ¿Qué les parece si ahora ustedes me hacen las preguntas? ¿Les gustaría? ¿Sí? ¿Me pueden ayudar con un micrófono por acá y por allá, muchachos? ¿Sí? Órale. Aquí, ¿tienen alguna pregunta ustedes? A ver, corazón. Grítame. Yo les digo. ¿Cómo te llamas, hijo? Antonio. Antonio, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué ha sido lo más difícil de grabar de Jessy? Híjole. Cuando grabábamos juntos los tres, no me podía dejar de reír. No podía grabar porque empezábamos después de algo que habían dicho muy divertido. Y yo era, ¡aja, ja, 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 ja! Eso es muy difícil. Difícil cuando te toca interpretar últimamente que les toca disfrazarse de algún Pokémon. Y ven que los Pokémon solo dicen su nombre o hacen su ruido. Y es muy difícil de pronto hacer las voces de ellos. ¿Quedó contestada tu pregunta, Antonio? Gracias. Un aplauso. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta por acá? ¿Seguro, seguro? ¿Saben todo de Pokémon? Por favor, hijo, pregúntale, bien, me dicen a mí, por favor. Ajá. Es que están muy lejos. No hay, este... A ver. Le están haciendo la pregunta ahorita, viene. Híjole, ¿dónde está el otro micrófono? Sí, sí, sí. Sí. Ah, eso. Muchas gracias. Perdónenme, siempre me salgo del protocolo. Hola. Mira, ese brazo cansa menos, ¿no? Ajá. Córrele, córrele, mi vida, porque... A ver. Ahora sí. Eso. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Brandon. Hola, Braulio. O Brandon. Brandon. ¿Brandon? Sí, Brandon. Ah, órale. Bueno, mi pregunta es si... Háblanos claro para que todos lo oigan. Sí. Le han dicho algo sobre los capítulos de la Mega Evolución Más Poderosa. Bueno, ¿sabe algo? No. No. Queremos traerlos, queremos hacerlos. Es que sí. Porque ustedes que son fan Pokémon, saben que es muy importante que sepamos la historia de Alan y de los legendarios. Nos encantaría hacerla, todavía no sabemos. Pero estamos haciendo lo posible. Todavía no prometo nada. Ojalá y sí. Ojalá, estaría padre, ¿no? Sí. Sí, porque así nos conoceríamos a Rojo, a Azul, a Alan. Por ahí voy, ¿no? Sí. Sí, sí, veo mi tarea. Vean que sí, soy fan. No, todavía no sabemos nada. Pero mi jefe está haciendo lo posible. Ojalá y sí la traiga. Ojalá, estaría padre. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro, seguro? ¿Seguro? Los que vinieron de acompañantes tenían que hacer preguntas. ¿Eh? A ver, aquí adelante, chicos. Aquí, acá, acá, acá. Acá, eso. Todos tenían tarea, tenían que hacer preguntas. ¿Eh? A ver, corazón, ¿cómo te llamas? Carlos, para servirte. Hola, Carlos, para servirme. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu pregunta? Eh, bueno, mi pregunta es, ¿volverán a sacar la edición de tazos de las nuevas generaciones? Las generaciones de tazos, no depende de nosotros como grabación, depende de las compañías que se dedican a hacer esas cosas. Estaría padre que sacaran una nueva edición, ¿no? Si ya tenemos los primeros 140, ¿por qué no los otros 300, no? Estaría padre, pero no depende de nosotros, Carlitos. ¿Quedo contestar tu pregunta? Sí. Ya te dije que tienes esa cosa amarilla, mi vida. Entiende, capta. Danos tu nombre otra vez, pequeña. Carla. Carla, ¿qué pasó, Carla? Que si alguna temporada Meow va a evolucionar. Meow puede evolucionar cuando quiera, pero no quiere. Es como Pikachu que de repente se une con Ash en un capítulo. Ups, ya lo dije. Este, y evoluciona y se regresa a su forma original. Pero Meow está en la misma circunstancia. Él no quiere evolucionar, pero puede hacerlo, ¿eh? Y más ahora con los brazaletes que tienen de la mega evolución y la mega piedra. Ay, ya di mucha información, ¿verdad? Ouch. Pero podría, no ha querido. Gracias, Carlita. ¿Alguien, alguna otra pregunta antes de que me vaya? Palabra de losito bimbo. A ver, aquí hay otra pregunta de la chica que está atrás de ti. Hola, mi vida, ¿cómo te llamas? Ajá. Sofía. Hola, Sofía. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? ¿Cuál es mi Pokémon favorito? Híjole, tengo varios, mira. Tengo 19 años haciendo Pokémon. Puedo decirte que Arbok, por ser el primer Pokémon de Jessie, que además les cuento, una de mis amigas lo encontró en la puerta de donde yo vivo. Ahí lo atrapó. Este, Arbok, de los primeros cien. Saido, que es mi favorito. Pero, conforme han ido las evoluciones, resulta que me gustan Chespín y Bonelby. Chespín es el hijo que no tengo, es decir, de latoso, tragón, latocito, es como hijo mío. Y Bonelby, porque, ay, no sería fabuloso que alguien le pegara a alguien por ti, que no tuvieras que meter las manos ni pelearte. Me encanta. Y, este, ¿qué otro me gusta? Me gusta mucho Luya, de los ancestrales, me gusta mucho Luya. ¿Quedo contestar a tu pregunta, Sofía? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya me tengo que ir, yo estoy muy a gusto, pero tenemos horarios. Ahí atrás, corran, corran, corran. Otras dos preguntas y ya. A ver, aquí en medio de este muchachito pequeño, hay lo que sonríe y sonríe. Acá en medio atrás, gracias. Hola, ¿cómo te llamas, corazón? Mauricio. Mauricio, dime, Mauricio. ¿No sentiste feo cuando, en el capítulo que tienes que dejar a Arbok, no sentiste feo? ¿No sentí feo cuando tuve que dejar a Arbok? Sí, sí sentí feo. Sí, lloré cuando el capítulo en donde la enfermera Clancy me está contando cuando yo era enfermera. Sí, sí sentí feo, Mau. Aquí hay otra pregunta, ¿dónde? ¿Dónde está la pregunta? Acá atrás. Grítame, que se te entienda. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Daniel. Hola, Daniel. Ah, bueno, pues mi pregunta es, este, que si hay un personaje que no te gusta, ya sea humano o Pokémon. Así que no lo soportes o que no te guste para nada. ¿Qué, de los personajes? No, todos son muy divertidos. Ah. Ajá, todos son divertidos. Sí, sí. No amas renavajas, compadre. No, me gustan todos los personajes. Mira, por ejemplo, la enfermera Joy o la Jenny, se me hacen así como muy pan sin sal y las meten cada dos o tres capítulos. No entiendo por qué, pero no, ninguno me aburre. Al contrario, yo creo que me gustan los, cuando compiten muchos, me gusta mucho mi net, por ejemplo, porque es muy pícara, es muy latosa. Pero no, ninguno me disgusta, ni me cae mal. ¿Queda contestada tu pregunta? Gracias. ¿Alguien más? Acá atrás, antes de que nos vayamos. Nos quedan diez minutos, así que corran, corran, corran. En medio, en medio, en medio, en medio. Acá, acá ya te pasaste. Acá, atrás, atrás, atrás. Pues acércate un poquitito, por favor. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Carlos. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cuál es tu pregunta? Este, antes de, bueno, antes de que se retire, ¿podría ser el lema del equipo Rocket? Ya lo hicimos tres veces, llegaste tarde. Sí. Qué mala onda. Prepárate para lo mejor de la tarde, porque Pokémon, Pokémon, apenas está comenzando. ¿Te funciona? Sí, sí. Ya está. Ah, sí, sí. ¿A los tres? Sí, sí. Claro que sí. ¡Sáquen su cámara! ¡Sáquen su cámara! Hola, hola. Bienvenido. Ahora sí, ¿cómo decías? Bueno, ah, que quieren oír el lema del equipo Rocket completo. ¡Qué padre! ¡Más, más! ¡Sáquen su cámara, por favor! ¡Aplauso para el niño Pepe Toño! ¡Para el señor Gerardo Vázquez! Hola, buenas tardes. ¡Grábenlo! Pues vamos a echar un lema, ya que estamos aquí los tres juntos, para que nos escuchen después de tantos años de no hacerlo juntos. ¡Grábenlo! ¡Vale que teman! Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta la TNT. ¡Uh! ¡Jessie! ¡Jayme M.M.M.S.! El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Ríndense ahora o prepárense para luchar. ¡Ahí, madre en la borita! ¡Miaud, así es! ¡Vámonos! ¡Qué bueno! ¡Qué padre que se animaron! Pues bienvenidos, les dejo su atención. Gracias por estar aquí. Se van a divertir toda la tarde. Nos vemos en un ratito, amigos. ¡Chao! ¡Chao, gracias! Gracias, un aplauso, cuidado, cuidado. Pues me despido. ¡Qué padre que pudimos oír el equipo Rocket completo! El lema. De verdad, esto es histórico. Hace mucho que no nos reuníamos. ¡Qué bueno que lo pudieron ver! Lo grabaron todos, ¿verdad? Por favor, súbanlo al Face. Súbanlo a mi Face y súbanlo al Internet, a todas las redes sociales. Para que vean cómo nos divertimos desde temprano aquí. ¿Sale? Chicos guapos, Diana Pérez, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Se van a seguir divirtiendo con todo el equipo, todos nuestros amigos que hemos participado en Pokémon desde varias, varias temporadas. ¡Disfrútenlo! ¡Muchas gracias! ¡Fuertísimo! Un aplauso para Diana Pérez, que estuvo aquí con nosotros. ¡Muchas gracias!